Hola, en esta segunda parte del video tutorial acerca de Mendeley veremos cómo esta herramienta dispone de diferentes opciones para añadir referencias entre otras está la posibilidad de añadir referencias manualmente también es posible añadir directamente documentos PDF pero además te permite importar desde otros gestores bibliográficos como el Ennot, el Bibtext y otras bibliotecas con formato RIS te permite importar también resultados de bases de datos como Mergulator, Enbase o Web of Science te permite también importar desde otros sitios web y sincronizar desde cuentas de Sotero o Site o Like y por último también existe la posibilidad de añadir referencias desde cuentas de otros usuarios de Mendeley en forma automática veamos ahora cómo se realiza esta tarea una de las formas más fáciles de poder incorporar las referencias directamente a Mendeley es en el sector de la biblioteca arrastrar un documento PDF que uno pudiera tener en el computador, en este caso yo tengo tres archivos PDF y tengo también una carpeta que contiene otros tres archivos vamos a trabajar con ellos si yo quiero incorporar uno de estos archivos PDF bastará con arrastrar el archivo sobre la zona de biblioteca y soltarlo si ustedes se dan cuenta automáticamente el archivo pasa a la biblioteca se copia el archivo pero además automáticamente toma todos los metadatos automáticamente determinó que era un journal ¿cierto? cuál es el título los autores aquí está el archivo la revista de la cual viene el año el volumen las páginas ¿cierto? las palabras claves en este caso no tiene URL y al final también queda automáticamente en la biblioteca el archivo que yo en cualquier momento lo puedo abrir ahora si yo hago doble clic sobre el archivo ustedes se darán cuenta que el archivo es posible abrirlo y en este caso tiene Mendeley herramientas que permiten marcar directamente el PDF es posible colocar notas y la nota yo la puedo dejar en cualquier parte esto se mantiene ¿cierto? en el tiempo y me sirve para ir para poder trabajar sobre el documento podría incorporar lo vamos a hacer con otro documento lo voy a arrastrar nuevamente lo voy a colocar ahí encima y nuevamente entonces me toma todos los datos los metadatos que trae el archivo si yo abro este archivo ustedes se dan cuenta que ha determinado justamente el título disponibilidad léxica específica vocabulario matemático análisis cuantitativo y cualitativo léxica matemática análisis cualitativo y cuantitativo de Paula Urzúa ¿cierto? Katia Saez y Max Echeverria esta es la forma de ingresar referencias en forma manual de la misma forma yo puedo incorporar un archivo adicionar un archivo directamente desde la ventana adicionar archivo y le digo donde se encuentra el archivo en este caso está en el escritorio ¿cierto? y voy a incorporar este tercer archivo abrir ya acá acabo de agregarlo y de la misma forma entonces toma todos los datos del archivo ahí está el tipo de archivo en este caso no determinó el nombre entonces es posible cambiarlo etcétera los autores están en forma correcta Eduardo Fache Max Echeverria etcétera en la revista es decir uno puede cambiar los datos que va incorporando en forma automática esta herramienta de referencia también es posible entonces incorporar archivos directamente de una carpeta eso también se puede hacer arrastrando la carpeta directamente a a la zona de documentos y automáticamente detecta todos los archivos PDF y es posible entonces nuevamente recorrer recorrerlos ¿cierto? si llegaran a haber datos incorrectos la herramienta tiene la posibilidad de buscar en la internet ¿ya? o poder cambiar entonces en cualquier momento directamente los datos al abrir el archivo compararlo con los años que con los datos que los metadatos que determinó por ejemplo en este caso no determinó cuál era la revista la verdad que no está a la vista en nombre de la revista en este artículo ¿ya? es por eso que no lo logró obtener ¿ya? obtuvo el año que es el correcto ¿ya? y faltaron los otros datos que no vienen dentro del archivo bueno ahora otra de las ventajas de Mendeley es la posibilidad de importar los resultados desde bases de datos como por ejemplo Web of Science y varias otras acá tengo una imagen donde podemos observar las bases de datos las que están cuadradas ¿cierto? entre ellas la más conocida es SignDirect PubMed ¿cierto? Google Cholar el EasyWeb Knowledge podemos acceder a esas bases de datos ¿cierto? y importarlas con esta herramienta que tiene Mendeley para poder hacer eso es necesario antes instalar el Web Importer ¿cierto? para eso uno se va a esta ventana hincha en esa pestaña esa opción y me abre una página web que permite entonces descargar e instalar el software apropiado para el browser que estoy utilizando en este caso estoy usando Firefox Firefox y entonces me da la opción de descargar la extensión al pinchar en este caso la extensión me dice que Firebolt evitó que este sitio le solicite instalar el software en su equipo ¿cierto? se lo voy a permitir aunque ya lo había hecho anteriormente ya lo tenía instalado en mi browser pesa 1,5 mega rápido su instalación ahí está entonces terminando la instalación de este complemento que eso es finalmente un complemento al browser y una vez que está instalado ¿cierto? me pregunta si quiero añadirlo le digo que sí acepto el que me comenta de que desde la desde la administración de complemento yo puedo cambiar esto y si ustedes se dan cuenta arriba al lado derecho aparece un botón que me permite importar una base de datos desde una página web que yo esté revisando dentro de las bases de datos que son libres está PubMed vamos a acceder a ella PubMed una vez que accedemos a la base de datos PubMed es posible en esta herramienta hacer consultas de tipo médico por ejemplo voy a buscar información de de dolor de espalda y me muestra entonces una serie de artículos con los autores en que a los que puedo acceder directamente desde este sitio ahora si estos artículos quisiéramos traspasarlo a Mendeley a nuestra biblioteca tenemos la opción de importar los que estoy viendo en este caso son 20 o aumentar la cantidad de artículos por página en esto se hace directamente a través de PubMed le puedo decir que quiero 50 artículos 10 artículos y ahí estoy viendo 50 artículos y entonces arriba a la derecha donde está el botón de Mendeley si lo pincho él automáticamente entonces va a recoger todos los registros todos los resultados que yo obtuve ahí están y cualquiera de estos yo los podría importar directamente a la base de datos a la biblioteca de Mendeley para esto tiene que estar abierto el Mendeley ¿cierto? online mi cuenta y si no ya me lo habría solicitado en este caso voy a importar por ejemplo este 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 etc él me pide una una carpeta yo tenía una carpeta pero no no lo voy a importar ahí y una vez que he seleccionado los archivos fijarse que igual puedo pedir detalles de un archivo determinado ¿cierto? puedo ver el DOI el ISSN el URL del archivo ¿cierto? ahí puedo volver y una vez que estoy claro con los archivos que voy a importar le digo grabar entonces ya los grabó y por lo tanto debieron haber pasado a mi cuenta de Mendeley si me voy a mi cuenta de Mendeley que yo ya la tenía abierta ¿cierto? y me voy al library nos vamos a encontrar entonces con todos los artículos ahí están que acabamos de importar esto es el Mendeley online pero si me voy al Mendeley de escritorio los cuales todavía no aparecen para que aparezcan tengo que presionar el botón sincronizar una vez que presiono sincronizar automáticamente entonces empieza a importar los archivos que recogí desde esta base de datos como les contaba existen distintas fases de datos como los veíamos acá de las cuales yo puedo realizar esta misma tarea algunas de estas son privadas o son de pago por lo general las universidades tienen acceso y no existe problema en importarlas yo usé PudMed que es pública con esto con este tema cerramos el tema de importar referencias a Mendeley y les agradezco su atención de la